El Ejecutivo Un Hora de Marches y Dropos No es nada Ese es un voto para las personas inmigrantes Posiblemente que Yo le quiero mi voto Y el pone por mi Lo que se ha pasado Exacto El sera en la otra lista Marches y Essie Florin Marches y Essie La Ronda Yo mismo mi garante, ambos. Son dos importantes y muchos más.